Hola, ¿qué tal a toda la gente de Exclusiva Magazine? Muchísimas gracias por sintonizarnos y aquí estamos nuevamente en una entrevista más para dar a conocer todas estas propuestas musicales del momento. Y el día de hoy les traigo una propuesta de musical, de rock alternativo, directamente desde Bogotá, Colombia. Así es que démosle la bienvenida a Lika Nova. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Bien, contentísimos de estar acá, conociéndonos, abriendo este espacio. Bienvenidos, Josué. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y presentándoles un poco de lo que es la banda aquí desde Colombia. Muy emocionados con el lanzamiento que viene y nada, con muchas expectativas para todo lo que desencadene. Gracias. No, sí, un gusto tenerlos aquí en su casa, en Exclusiva Magazine, desde Chicago. Y pues es que la verdad que ustedes, Lika Nova, es una propuesta que va agarrando cada vez más y más y más fuerza conforme van pasando el tiempo. Fundada en el 2015, pero ya han tenido oportunidad de estar compartiendo escenario con grandes personalidades de la música, como División Minúscula, como Camilo VII y Telebeat. Bueno, en fin, muchísimas, muchísimas personalidades. Pero ¿cómo llega Lika Nova a la industria musical? Bueno, esto arrancó hace cinco años. La banda existe para el público hace cuatro, pero nosotros nos juntamos hace cinco años como proyecto. Y nada, realmente fue como una serie de eventos los que llevaron como a que comenzáramos a figurar. Todo arrancó en un concierto justamente con Diamante y con Telebeat. Y yo creo que ese fue como el momento que realmente nos tomaron un poco más dentro del radar de la escena local y desde ahí no hemos parado de trabajar y de hacer shows. Y creo que eso ha sido como parte de lo que ha llegado al proceso a lo que está hoy en día. Sí, la verdad que siguen siendo reconocidos, como tú lo mencionas, a partir de este evento que tuvieron del Día de la Independencia. Pero de ahí para acá, reconocimientos. Y hablamos de reconocimientos de NPR Music. Estamos hablando de Shock, que los posiciona como la apuesta Shock 2019. Y además, Radiónica en el 2020 los posiciona en el número uno del top 25 con este single que fue Corriente. ¿Cómo fue la creación de Corriente? ¿Y ustedes se esperaban este posicionamiento? El proceso como que del nacimiento de la canción se hizo siempre sin pretensiones. Pero fue increíble ver que una vez nació y la escucharon fuera, pues tuvo este recibimiento. Recuerdo mucho que en el caso de Radiónica fue en medio de un show de nosotros que nos dijeron hey, son el número uno en Radiónica con este single. Y fue un momento muy especial porque acabamos de bajarnos de un festival aquí de Colombia que se llamaba El Día de Rock. Y fue buenísimo. Fue un momento muy especial. Y en general, esta canción nos trajo muchas experiencias muy lindas, como todas las que mencionabas. La canción nació como parte de este segundo disco y nada, salió el año pasado a finales y fue parte de lo que ha sido el abrebocas para el disco que sale este viernes. Entonces, pues nada, fue como un primer paso muy bello para el nacimiento del disco. Ya han soltado algunos singles para este disco como el No Me Dejes Caer, Dónde Quedó El Amor, que precisamente los acaban de tocar hace unos días en Ruido Fest, porque para todos los que se lo perdieron por ahí, hace unos días estuvo Lika Nova en Ruido Fest, que es uno de los festivales más importantes de la música latinoamericana aquí en Chicago y la región. Y estuvieron ustedes siendo parte de esta nueva modalidad de lo que es el Cyber Ruido Fest ahora. Pero ¿cómo se sintieron de estar presentes en este festival por primera vez? Estar por primera vez acá compartiendo con el Ruido Fest en esta cuestión virtual fue una experiencia bastante chévere porque nos da un acercamiento a este territorio que por primera vez estamos comenzando a conocer, a interactuar y da un abrebocas de lo que hace Lika Nova en este momento en un formato virtual, pero esperamos que estemos pisando la tarima real y conociendo a toda la gente de Chicago muy pronto en el festival con todos los poderes. Y más que nada que estuvieron presentando por ahí los dos singles de este nuevo disco álbum que sale el 28. Entonces, ¿cómo se sienten de, cómo ha sido el lanzamiento de este álbum, la creación de este álbum que se llama Hoy No Hay Mal Que Dure Una Vida? ¿Cómo ha sido trabajar este álbum? Bueno, este fue un proceso de un tiempo, de un tiempo por acá, casi un año largo, realmente todo nació como que ya sentíamos que la banda necesitaba un nuevo material y comenzamos también a darnos cuenta que ya había muchas ideas que reflejaban una nueva identidad para la banda. Entonces nos juntamos, nos encerramos un diciembre a crear las canciones que serían este segundo disco y fue un proceso muy lindo. Lo hicimos junto al bajista de Super Litio, una banda aquí mítica de la ciudad de Cali de Colombia. Él fue el productor del disco y el proceso fue muy chévere, él como que nos ayudó a encontrar un camino muy chévere para el sonido del disco. Y sentimos también que es un poco un antes y un después para el sonido de la banda, creo que también marca como un precedente para lo que se viene también porque encontramos cosas muy, muy interesantes en el proceso como exploración para este material. Entonces nada, estamos muy emocionados con el resultado, también muy emocionados de que lo escuchen completo, de que puedan por fin darle play de principio a fin y ya estamos, estamos que no podemos aguantar para que salga, estamos a unas pocas horas. Por ahí ya anda un singo también, ¿no? Quédate cerca, que es parte del álbum que ya está disponible en plataformas y redes sociales. ¿Dónde la gente puede buscar esta música? ¿Dónde los pueden encontrar ustedes en redes sociales? Bueno, Quédate cerca, es nuestro último sencillo, es un lanzamiento que por ahora solo se encuentra en YouTube con el video oficial, el cual dirigió, grabó y editó el señor Josué acá presente. Estamos muy contentos con el resultado. Estamos muy contentos con ese resultado y ya la canción va a estar disponible en plataformas con el lanzamiento completo del álbum. Entonces invitadísimos a que se pasen por nuestro Spotify, nuestro Deezer, Apple Music, que ahí están montadas todas nuestras canciones. Va a estar ya una nueva historia completa para que escuchen todos y se conecten con nosotros. Qué padre. ¿Y qué hora hay para Lika Nova el siguiente año esperando que toda esta situación de la contingencia ya se solucione? ¿Piensan girar este álbum o tienen por ahí algunos planes que se quedaron en pausa y se piensan retomar el año que entra? Claro, claro que sí. Esas son creo que las prioridades del próximo año o de apenas se normalice la situación. En los planes más cercanos estaba precisamente ir a visitarlos, ir a Estados Unidos y ir a México y Perú. Entonces nada, eso seguramente se va a materializar el próximo año cuando todo se normalice, porque la idea y nuestro momento favorito como banda es pisar un escenario y tocar las canciones en vivo. Entonces pues estamos emocionadísimos de que eso pase muy pronto. Qué padre. Es que sí, todavía esto vino a parar muchísimas cosas, muchísimos festivales, pero qué emocionante que ya llegue el año que entra y que puedan ustedes girar este álbum. Desde el momento que ustedes lo crearon, ¿lo tenían pensado para una gira o manejan como un concepto para las canciones? ¿O podemos decir que salieron las canciones sueltas y después se juntaron en este álbum? Bueno, las canciones siempre las hemos intentado atar tanto líricamente como estéticamente y con este álbum en particular creo que lo logramos más que con el pasado. Y eso es lo chévere y lo bonito de un álbum, ¿no? Que cuenten unas historias y todo esté un poco, y todo esté ligado para que la gente se meta más en el cuento de nuestras canciones y lo que hacemos y lo que queremos decir. Y obviamente esto también se va a ver reflejado en una puesta en escena que hagamos cuando todo esto se normalice. Va a ser todo un show que va a darle justicia a lo que es el disco. No, pues ahí lo tienen para toda la gente que no había tenido oportunidad de escuchar esto que es Lica Nova. Lo pueden buscar en redes sociales, están en Lica Nova en todas las redes sociales, en las plataformas. Ya hay por ahí unas probaditas de lo que va a ser este álbum, así que para que estén al pendiente. Igual manera, cuando esta situación ya se normalice, o está al pendiente, y pues sobre todo que esperemos y les toque ya tocar nuestras tierras acá en Chicago, para poder conocerlos en persona y ya saben que aquí tienen su casa para que nos vengan a platicar sobre este álbum. Y pues les deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Muchas gracias por venir a platicarnos sobre su música y un besote hasta allá, hasta Colombia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues no podemos esperar para ir a verlos en vivo y conocernos mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!